La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama Un gusto saludarles el día de hoy, buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos de escucha Estamos pues aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y por supuesto siempre no cansarnos las recomendaciones Las recomendaciones del cuidado que nosotros vamos a ir aprendiendo Vamos a ir adaptándonos también a estos momentos de convivencia ya con el virus Y pues para eso necesitamos estar como atentos a estos espacios de cuidado En la familia, en el entorno en donde estamos En la comunidad en la que habitamos En la que habitamos pues siempre estar pendientes Y no confiarnos También estar usando las medidas El lavado de manos, la mascarilla Estas distancias físicas recomendables Y también evitar un poco los espacios en donde son bastante concurridos con muchas personas Por supuesto también ir quitándonos de estos miedos Más bien hay que estar con cuidado Y pues siempre estar como atentos y atentas Así que vecinos, vecinas, ya saben Estamos acompañándoles en este programa Así que caserito, caserita Si usted va a salir a hacer las compras No se olvide de llevar su canasta Y también de la mascarilla De ponerse su mascarilla De tratar de mantener este distanciamiento físico En el momento de la compra Para cuidarse usted Cuidar a la persona que también está vendiendo Y cuando llegue a la casa Importantísimo Este tema del lavado de las manos Para matar el bicho Que nos está enfermando El jabón y el agua son lo que puede mantenernos a salvo Y estas recomendaciones que recuerde usted Desde chiquitos Desde que éramos chiquitos Nos decían, ¿no? Lavémonos las manos antes de comer Antes y después de ir al baño Y que ahora este virus nos está poniendo A hacerlas medio de forma obligada Para los que éramos más necios Y que no queríamos Pues ahora ya nos va tocando Y creo que es un buen escenario para ir aprendiéndonos De esta forma usted se cuida a usted Cuida también a su familia Cuida también a su comunidad Así que bienvenidos Bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Si quiere comunicarse con nosotros Pues puede hacerlo a través de mensajes de texto Al 098242-0922 Por supuesto, también nos pueden enviar mensajes A quienes se pasan solo viendo el Facebook Pues en las cuentas del Facebook De Corape Satellital Y de Minga por la Pachamama Y recordarles que Este programa se retransmite Por la señal satelital de Corape Y también por varias radios comunitarias Que muy gentilmente Retransmiten este programa Saludos entonces a Radio La Tacunga En Cotopaxi Radio Antena Libre En Esmeraldas Radio Alfaro En Manaví Radio El Buen Pastor En Loja Radio Herpe En Chimborazo Radio Frontera En Tulcán Radio Irfe Yalen Pichincha Radio Runacunapag En Bolívar Radio Ideal Tena En El Napo Radio Sucumbíos Radio Salinerito En Bolívar Radio La Voz de Guamote En Chimborazo Y Radio Intag En Inbabura Hoy vamos a raspar el coco Sí o qué Así que vamos raspando el coco Vamos a conversar Nos vamos a tener un diálogo Justamente Desde estas prácticas Que se van mirando también Que vamos aprendiendo Así que Bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita Entre el campo y la ciudad Un saludo muy grande Desde Berlín Mi nombre es Rocío Vera Soy socióloga Profesora en la Universidad Ali Salomo Desde hace algunos años Investigo situaciones De desigualdad social Y población afrodescendiente En Latinoamérica Principalmente en Ecuador Esta vez Me acerco a ustedes Para pedirles Que difundan Esta información Estamos buscando Mujeres afroecuatorianas Que hayan estudiado En STEM Es decir En ciencias Tecnología Ingeniería Y matemáticas Que ejerzan Que sean profesionales En estas áreas Si conocen mujeres Afroecuatorianas Que hayan estudiado Ciencia, tecnología Ingeniería Matemáticas Nos alegría Nos alegría Nos alegría muchísimo Que se acerquen A mí Que me escriban Un mensaje Ya que el Banco Interamericano De Desarrollo Está buscando Mujeres afroecuatorianas Para que sean Imágenes Modelos De superación De empoderamiento Y principalmente Para motivar A más mujeres A seguir Estas carreras Contáctate conmigo Rocío Vera En Facebook O Arroba Rocío Punto Vera Punto Santos En Instagram Muchas gracias Y pasen la voz De este coco Nosotros sacamos Muchas propiedades Alimenticias Yo empecé A trabajar En el coco Más o menos Hace unos 20 años atrás El coco Era más económico Había harta palmera Entonces yo ahí Empecé a hacer el aceite Pero a medida Que vino el tiempo Se fueron muriendo Las palmas El coco Se puso más caro Y de ahí Para acá Yo dejé de hacerlo ¿Podemos probar? ¡Claro! Esto es un rapador Que se utiliza Para hacer las cocadas Porque es un rayado Disparente La fábrica de coco ¿Qué pasó? Cerrada El coco se lo rapa Se lo exprime Y se saca Todo lo que es El zumo El coco Luego se lo Se lo ingresa aquí ¿Sí? Y esto aquí Se le da Se le da Se le da Para que se consume Y va quedando El aceite Ahora que va a ver Cómo se prepara El verdadero aceite de coco Debería de usted coger Y hacerse un arroz Con coco Allá en Quirte No es trabajo Es fácil Vaya porque Es miranda Todo es negro Por Dios Entonces Eso es lo que pasa Hay que falta Educación Hay mucho Exactamente ¿Quieren probar? Qué simpático Esto de escuchar Esas voces esmeraldeñas No sé si les pasó Amigos, amigas Pero escuchar Las voces esmeraldeñas Escuchar este sonido De raspar el coco Del agua Del coco Es como que te lleva ¿No? A ese espacio A ese espacio verde Porque escuchas Y es como que miras Las hojas grandes Y verdes Que están en esmeraldas ¿No? No sé si a ustedes Les llevó esto Directamente Hacia Hacia la provincia verde Entonces Justamente Vamos a conversar Sobre Este Este proceso De construcción De este documental Muy interesante Con una amiga Justamente Que está aquí Con nosotros Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Hola ¿Qué tal? Muchas gracias Por la invitación Mi nombre es Pilar Eguez Guevara Yo soy ecuatoriana Soy antropóloga Y soy la directora Y productora De raspando coco Que es el documental Del que vamos a hablar hoy Sí, ¿no? ¿Y en qué parte Se encuentra pues compañera? Yo ahorita estoy En Estados Unidos Vivo en Kansas Pero bueno Este trabajo Lo hicimos A lo largo De muchos años Hace unos siete años Más o menos Empezamos a Trabajar En este documental Y otros trabajos Que hemos hecho También sobre el tema De alimentación En Manaví Entonces Trabajamos en Manaví Y en Esmeraldas Y de Esmeraldas Resultó este documental Raspando coco Y en ese sentido A mí me llama la atención Esto de la De su trabajo De su profesión Es antropóloga En alimentos Sí O sea ¿Cómo podemos entender Qué implica Qué significa Esto de la antropología De alimentos? Sí Sí Es muy interesante Bueno Sí Es un campo De estudio Relativamente reciente Porque Pues me parece A mí Que la alimentación Siempre ha sido Digamos Estado en el ámbito A cargo de las mujeres Y también A cargo De los agricultores Y de los campesinos ¿No? Entonces Específicamente La cocina Siempre ha estado En el ámbito Asignado a las mujeres Entonces pienso Que De ahí viene Este Este olvido ¿No? Que Que Se dejó un poco Olvidado Este tema Y no No se le prestó Mucha atención Hasta hace pocos años Que se convirtió En un objeto De estudio Como tal Entonces La antropología De la comida Es Aproximarnos De la comida Desde la cotidianidad ¿No? O sea Ver Y ver también O sea En todos los aspectos No solamente En la cotidianidad Sino Digamos Desde el punto de vista De la salud Que es Uno de los enfoques Que yo le doy A mi trabajo Y también Desde la diversidad ¿No? O sea Desde las diferencias No es igual Digamos Un desayuno En la costa Que un desayuno En la sierra ¿No? Entonces Por ejemplo En la costa Es mucho más Más común En mi experiencia Estudiando estos temas Por ejemplo Tomarse una sopa De desayuno ¿No? O sea Un encebollado O el mismo tapao Ups ¿Qué pasó aquí? Sí Estamos Perdón Se fue la imagen El tapao De pescado Que es El plato Icónico Esmeraldeño Que es simplemente Pescado Con el verde Y las hierbitas La chillangua La albahaca Y el chirarán ¿No? Entonces Esto es lo que le da el toque Y ellos Desayunan esto 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 Perdón Sí Justamente Se estaba hablando De estas plantitas Que son más De la parte De la costa ¿No? De la parte De las mizaldas Que muchas personas Acá en la sierra Cuando uno dice Chillangua Chillangua Y no tenemos idea De qué mismo es Y qué cosas es ¿No? Sí Pues Sí La chillangua Es el culantro De monte Que le dicen Es un culantro O sea Tiene un sabor Diferente El culantro De las hojitas Sino que es una hoja Larga Es una hoja larga Y alargada Y así Aplanada ¿No? Y eso le da un toque Delicioso A todas las comidas De la costa Bueno Específico De esmeraldas Porque en Manaví No usa mucho Esta hierba Pero en esmeraldas Sí es muy Muy tradicional Entonces lo que decía Es que Que este era un desayuno De Tradicional ¿No? O sea Es cuando yo Enrevisté a las personas Que Con las que hablé Para hacer este documental Les preguntaba Que Que desayunaban Que solían desayunar Cuando eran niños Y me decían Un tapado de pescado ¿No? Entonces Era un desayuno Bien tradicional Y es distinto En otros lugares ¿No? O sea En la sierra No es tan común Desayunar sopa ¿No? Pero Pero sí Es ver Las diferencias O sea Cuáles son Las diferentes Costumbres Alrededor de la alimentación También Cómo se utiliza La comida De forma medicinal O sea Como remedio ¿No? También ver esa Intersección Que hay Por ejemplo Cuáles son Por ejemplo El caldo de gallina Es un Es un caldo Delicioso ¿No? Que es Es muy tradicional Pero es medicinal En mi experiencia También De estudios Hablando con muchas mujeres El caldo de gallina Criolla De campo Es un caldo Que se le da A los enfermos O sea A las personas Que Que no se sienten Bien de salud Tienen alguna gripe Pero también A las A las mujeres Que han parido Es Era muy Muy común Digamos De rigor Darles el Caldo de gallina Ya tenían Las gallinas Ahí Listas Cuando la mujer Iba A dar a luz Para Para darle Por 40 días Era la La tradición El caldo Y solo El caldo de gallina Entonces También Ver las propiedades También los significados Que la gente Le Le asignan Distintas comunidades Le asignan Los alimentos Por ejemplo El caldo de gallina Es Se considera Abrigado ¿No? Es un alimento Abrigado Que abriga Abriga el vientre Y ayuda A A cicatrizar Las heridas Del parto Entonces Todos estos Significados Que Le asignan A la gente Del punto de vista Medicinal Pero también De un punto de vista Simbólico ¿No? O sea Por ejemplo ¿Cuál es el plato Favorito De tal persona En la familia ¿No? Entonces Ya adquiere un significado Especial Porque si esa persona Algún día vuelve A visitar A sus padres A su mamá Entonces su mamá Le va a hacer Ese plato Que tanto le gusta Y eso Y eso es una experiencia Única No se puede comparar Con Digamos Comerse esa misma comida En un centro comercial O en cualquier otra parte ¿No? Y por ejemplo Hacer esa misma comida En otro país Cuando uno Sale del Ecuador Y reproducir Esos alimentos Que tienen ese significado Esa carga familiar Emocional En otro país Ya se convierte En otra experiencia Que también Que también Digamos Agrega ¿No? Un contenido De identidad De pertenencia Oye Y en este Me imagino Tú andando Entre los Andes Por ahí Por las selvas De esmeraldas Conversando Sobre estos temas Del alimento ¿Cómo te fue? ¿Había recepción De las personas? ¿Fue difícil? ¿Cómo 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 has mirado Tú este andar Y conversando Sobre el tema Del alimento Aquí en esta En esta parte ¿No? Del Ecuador Sí Pues Sabes que Mi experiencia Ha sido Súper Súper linda Porque Yo he trabajado Con personas mayores En su mayoría ¿No? Entonces A los abuelos Y a las abuelas En general Les encanta conversar O sea Les encanta Cuando tú les das Este espacio De atención ¿No? Y les das En ese sentido Valor O sea Esa es la parte Pienso más Maravillosa Del trabajo Que yo hago Que es Que yo Yo puedo Yo creo un espacio Para que estas personas Se sientan valoradas O sea Que Digamos Estos conocimientos Que ellos tienen No han sido valorados O sea Están siendo olvidados Hoy se Se preparan Otro tipo de comidas También También se ha empezado A valorar Mucho Estas comidas Industrializadas Que están asociadas A tal vez A un estilo De vida Más rápido O a Tal vez A otras culturas Como mismo A Norteamérica ¿No? O sea Estas comidas Industrializadas Nos vienen De Norteamérica Estas tecnologías Entonces Entonces Ahí hay un componente También De que le damos El valor A eso Y no le damos El valor A estas otras Comidas caseras A las que hace La mamá Y la abuela Entonces Cuando yo me siento Hablar con Con una abuela Sobre lo que Ella sabe De cocina Es 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 un Momento Súper Súper Especial Porque Yo Se construyen Puentes ¿No? O sea Se construyen Puentes Y Yo He podido Construir Esos puentes Empezando Por mi Familia O sea Una motivación Para hacer Este trabajo Es Fue mi Familia O sea Mi familia Darme cuenta De cuánto Cuánto Conocimiento Hay en mi Propia Familia En mi Propia Herencia De De mi Familia Mi Historia Familiar Mi Patrimonio Familiar Por así Decir En cuanto A la Alimentación A la Cocina Cada uno Tenemos Eso En nuestra propia Familia Tenemos Un Tesoro Entonces Yo Cuando me di cuenta De cuánto Conocimiento Y valor Había En eso Pues Empecé A sentarme Y hablar Con mi Abuela Con mi Papá Con mi Mamá Con mis Tías Y Y ahí Igual Como me Dices En Esmeraldas Y en Manaví O sea Las señoras Les encanta O sea Les encanta Que tú Les des Ese espacio Y esto Yo lo llevé Más allá Que una Una investigación Escrita Que Que era mi Objetivo O sea Mi objetivo No era solamente Que se quede En un papel En una Revista Académica En donde Nadie Entiende Y yo Lo mezclo Con conceptos Muy sofisticados Que ellos No van a entender Lo que yo quería Hacer Es un documental O sea Yo quería hacer Películas Quería hacer Videos Para que Ellos mismos Puedan acceder A esto O sea Ellos mismos Puedan verse Representados En este Material audiovisual Que además Recibe De por sí Un reconocimiento Social O sea Recibe El reconocimiento De su comunidad Y especialmente De las personas Más jóvenes Que tienden A ver Hacia otro lado O sea Su abuela No es tan interesante O sea Sentarse a hablar Con su abuela No es tan interesante Como a lo mejor Jugar un videojuego O mirar O mirar el Facebook No sé Ver televisión En cambio Yo estoy poniendo O sea Estamos poniendo A las abuelas En la pantalla Grande Entonces esto Esto genera Un efecto De un reconocimiento Social Y un empoderamiento Que ha sido Súper chévere O sea Ha sido Súper bien recibido Y yo he llevado Es el trabajo El resultado Del trabajo A las personas Para que lo vean Y les encanta O sea Es un momento Súper Súper emocionante Para ellos Verse En este documental En esta película Que la están Viendo muchas personas Y pues al final De su vida Eso es Es súper lindo Claro Y en el marco De raspando el coco ¿Cómo fue Que se llegó A Esmeraldas? O sea ¿Fue así Yo quiero irme A Esmeraldas Y voy a hacer esto O fue Hay algo Que sucedió Sí Siempre me hacen Esa pregunta Y la verdad Es que bueno Yo siempre he tenido Una afinidad Con Esmeraldas No he trabajado Mucho con comunidades Indígenas Como Muchos Muchos antropólogos Sí O sea Sí lo hacen Lo han hecho Pero yo no No he tenido Esa Esa oportunidad Pero también Tuve siempre Afinidad Con Esmeraldas O sea Yo cuando empecé A trabajar Como antropóloga En Ecuador Cuando Yo me gradué Primero de la Flaxo Salí Como por el año 2003 Y ahí Mi primer Una de mis primeras Consultorías O trabajo De consultoría Fue en Esmeraldas Era un trabajo Sobre Sobre familia Familia Afroecuatoriana Era la investigación Y trabajé mucho Con mujeres Entrevistando Y ahí Hice estas primeras Relaciones Con las personas Esmeraldeñas Sobre todo Con mujeres La asociación De mujeres Negras Trabajé Con ellas Y a partir De ahí Pues hicimos Un clic ¿No? O sea Hicimos clic Y pues Eso fue Hace mucho más tiempo ¿No? Pero después Cuando empecé A investigar Este tema De la alimentación En Manaví Hicimos un trabajo En Manaví Que es Esos Como documentales Cortos Sobre recetas Tradicionales Con abuelas Esos están en Youtube También los pueden Los pueden ver Ya muy bien Hicimos como Cinco Cinco Pequeños Cortos De abuelas Cocinando recetas Tradicionales Que ya casi No se hacen Muchas de ellas Y después de eso Pues quería hacer Otro proyecto Y como había Trabajado antes En Esmeraldas Y había escuchado Esto Esta idea En Esmeraldas Me llamó la atención De que Escuché a varias personas Decir que no No comían coco O sea Lo querían evitar Porque era malo Que hacía daño Y yo mismo Había escuchado esto O sea Yo mismo había Internalizado Esta idea ¿No? De que De que el coco Hacía daño Y pues Me Me surgió la pregunta O sea ¿Por qué? ¿Cómo ¿Cómo es que En este lugar Que el coco Es tan abundante Y tan significativo Se Se está evitando ¿No? O sea ¿De dónde Sale en estas ideas? Entonces Ahí empecé A hablar Con la gente Y Y dije Bueno Esto Tengo que Contarlo ¿No? Es una historia Que merece Merece Contarse Porque Porque es un Alimento El coco Es un alimento Tan importante En esmeraldas Es un alimento Base Como Digamos En Manaví Es el maní O sea Es algo Que le da Su característica A la comida Pero también Es parte del paisaje O sea La palma del coco Es parte del paisaje Además se utiliza Para vivienda Para artesanías Y Medicinalmente También se lo usa En la Cocina También El agua También se toma O sea Es una palma Y es un alimento Tan Versátil Y tan Multifuncional Por así decir Que Que me parecía Bastante O sea La verdad es que Es bastante triste ¿No? O sea Que haya esta creencia De que El coco hace daño Y que hay que evitarlo Y Y es precisamente En esmeraldas Donde Sucede esto Claro Y en ese escenario También Lo que se ve ¿No? Ahí en el trailer Por lo menos Esto que De lo que Hubo ese auge Del alimento ¿No? O sea Su base alimentaria Y ya se fue Dejándole ¿No? Ya también Se le fue Por decirlo Industrializándole También como que Hay esa lejanía ¿No? En esas contradicciones En esos hallazgos ¿Qué iba sucediendo Pues a la investigadora Que Entró con estas relaciones Con las familias Con las personas Pero también Se va mirando Esas problemáticas Económicas Políticas Sociales ¿Qué le sucedía Ahí a la investigadora? Porque Tenemos corazón Todos Pues no todas Sí Pues o sea Fue Bastante Me sorprendió Bastante Ver O sea Primero el tema Económico Como tú dices ¿No? Es un tema Que se trata En el documental Que es que Una de las razones Por las cuales Los esmeraldeños Han dejado De consumir O sea Básicamente Hace Digamos Cuando eran niños En las entrevistas De ellos Me dicen Que consumían Coco Por lo menos Todos los días O varias veces En el día Porque el coco Se utiliza Para sazonar Las sopas Para Para los encocados Se utiliza Se come Como Entremes O sea Coco con panela Era un entremes ¿No? Que los niños Estaban siempre Con eso También se utiliza Para batidos También se toma El agua Muchas Hay tantas oportunidades ¿No? Que ellos tenían De comer Y ahora Pues solamente Un par de veces Por semana Lo Lo consumen Y algunas personas Me dijeron Que lo evitan Tanto de comer Que solamente Una vez al año Lo comen Porque los Los médicos Les dicen Que no comen ¿No? Entonces Uno es este tema De estas creencias Equivocadas ¿No? Acerca de la grasa Del coco Que Que no Digamos Los médicos Esmeraldeños Y las autoridades De salud No tienen La información Actualizada Que si Se tiene En otros países Porque ya En Estados Unidos Y en Europa Ya es todo un boom ¿No? El coco Ya Está en todos lados Es un superalimento Hay aceite de coco De todo tipo De marcas Incluso se le da A los perros Del aceite de coco Porque dicen Que es bueno Para los dientes Y bueno Hay tantas Investigaciones Sí No Es súper popular Con los perros O sea Se les da A los perros Del aceite de coco Porque en verdad Tiene propiedades Antimicrobianas Y mucha gente Lo utiliza Incluso como pasta De dientes Desodorante Tremendas sonrisas De los compañeros Y compañeras Esmeraldeños Uno se enamora De esas sonrisas Enormes ¿No? Sí No porque en verdad Tiene propiedades Antimicrobianas Entonces Pues en otros lugares Ya está esa información O sea Por mucho tiempo Se creyó Que la grasa saturada Que contiene el coco Era dañina Para el corazón Pero estas Investigaciones Ya fueron Desvirtuadas Hace ya Muchos años Por lo menos Unos 15 años Y acá Pues esta idea Ya se abandonó O sea Se abandonó La idea De que era dañino Y se consume Digamos Se busca Es muy 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 apetecido Es muy apetecido Y muy valorado Pero los médicos Esmeraldeños Tienen en sus Lineamientos De salud pública Que se debe evitar Consumir el coco Y se debe evitar Consumir la grasa Digamos El coco Específicamente Entonces yo hablé Con médicos En esmeraldas Que Que me decían Esto Y también Las personas Lo decían Y los testimonios En el documental De que los médicos Les prohíben Y de que ellos No entienden Por qué Si es que Cuando eran niños Ellos se acuerdan Que en todas las comidas Se comía el coco Y sus abuelos También comían coco Y cocinaban con coco Y cómo puede ser Que esto Ahora digan eso O sea Si Antes no había Tantas enfermedades Antes no había No moría la gente Tanto como Como ahora Entonces no No hay No hay una relación Y en verdad Cuando uno Mira la historia De las epidemias La historia De las enfermedades Nos damos cuenta Que pues Estas enfermedades Que se asocian Con el consumo De grasa saturada No tiene sentido Porque el consumo De grasa saturada Más bien Ha decrecido A lo largo De estos años Y más bien Hemos integrado Otro tipo de grasa Que no No era parte De nuestra dieta Los aceites Los aceites vegetales Refinados Mis abuelas Mi abuela Y la abuela De mi abuela La mamá De mi abuela No conoció eso Ellos conocían La manteca de cerdo En esmeraldas Del coco En la mantequilla Y todos estos Son alimentos Altos en grasa saturada Y estas son las grasas Que por miles de años Nuestro cuerpo Ha asimilado bien Y hasta hace poco tiempo Nada más Desde los años 70 Es que empezamos A dejar estas grasas Bajo una idea equivocada Unos estudios equivocados Y empezamos a integrar Estos otros Estos otros aceites Vegetales Y sin embargo Le echamos la culpa A los alimentos tradicionales Entonces Claro Yo cuando me enteré Un médico Me decía Yo le pregunté Porque cuando hablan De las grasas Es un tema así Bastante Controversial Pero le dije Bueno entonces ¿Cuál me recomienda De que no? O sea ese no Y me dijo La manteca vegetal En la manteca vegetal Es lo peor Y claro Entonces cuando uno ve Manteca Tres chanchitos Dices Pero yo pensaba Que eso era De los tres chanchitos Ha sido que ha sido vegetal Y ahí uno se siente Tan engañado Y además Que además le dicen No Esas Vecinos Vecinos Tengan mucho cuidado Con esa manteca vegetal Es lo peor ¿No? Así Claro Sí pues Esas mantecas Le ponen La foto del chancho Y también le ponen Sabor a chancho Pero realmente De chancho No tiene nada Lo único que tiene Es el dibujito Y el nombre Exacto Y le echan la culpa Al coco Exacto Entonces imagínate Una cosa Que en esmeraldas Se da En el patio De la casa De la gente ¿No? O sea Es una palma Palma de coco Crece en cualquier lugar En las entrevistas Que yo hice Las personas mayores Que yo entrevisté Me decían Pues esto Lo que usted ve aquí Que es Ahora todo edificios Antes eran puras palmas De coco Entonces Ha habido Un gran cambio Entonces a medida Que se empieza A urbanizar La Y se empieza A crecer la ciudad Empiezan a cambiar Los hábitos ¿No? Entonces empiezan También a introducir Estas ideas Equivocadas Realmente Porque Imagínate Que en esmeraldas Utilizan El zumo de coco Como si fuera leche ¿No? O sea Utilizan para hacer batidos Como en la sierra Usan la leche Para clarear la sopa Para aclarar la sopa En esmeraldas Usan igual El zumo de coco Para los encocados Es lo mejor Es ahí Claro Y entonces ahora Como les dicen esto Sustituyen El zumo de coco Por la leche de funda De un dólar O un dólar cincuenta Creo que vale Que además Es una leche Súper ultra Posteriz O sea Procesada ¿No? Muy procesada Pasteurizada Que ya pues No tiene Ni la mitad De los nutrientes Que tiene La leche de vaca Y También es Descremada Entonces ahí También en la crema También hay Muchos nutrientes Y esta leche Pues ya es un agua ¿No? Y esto es lo que Están utilizando En muchos lugares En esmeraldas Para hacer los encocados Entonces es Es Te rompe el corazón ¿No? O sea Que te sirvan Un encocado Con una leche De funda De la tienda Por una parte Porque Claro O sea Por una parte Es porque Les dicen Que es malo ¿No? O sea Les dicen Que el coco Es malo Y que Según lo que Yo investigué A partir De la dolarización Digamos Subieron O sea Muchos los precios ¿No? O sea Hubo una inflación De precios Y después Pues sucesivamente Ha subido El precio del coco A partir de que De la dolarización Fue Eran como 25 centavos Cada coco Y Y hoy Se vende Como en un dólar Un dólar 50 Y hasta en dos dólares Por coco Entonces Pues en este documental Nos cuentan Las personas Que se dedicaban Por ejemplo A hacer el aceite De coco Cuán caro Cuán caro Resulta Sacar el aceite De coco Porque Necesitas unos 20 o 30 Cocos Sacarles del zumo Digamos Hervirles Para que quede La grasa Y pues de ahí Te sale Muy poquito ¿No? O sea Te sale Muy poca cantidad En relación A todo el coco Que Que Requiere Y el trabajo Porque es un trabajo Manual En Esmeraldas Hay muy poco Desarrollo De la industria No hay No hay realmente La gente Lo hace a mano ¿No? O sea En su gran mayoría Lo hace a mano Hay un Hay un caso De una fábrica Que yo también Integré en el documental Pero no se No se ha desarrollado Mucho El tema De la industrialización Como tal Del procesamiento Del coco Entonces la gente Lo hace manualmente Y lleva un gran trabajo Entonces Estas prácticas Se están Se están dejando atrás ¿No? Se están dejando atrás Entonces yo Entrevisté a un antiguo fabricante De aceite de coco Y ahí también entra Un tema De mucha confusión Porque Pues yo Yo cuando era niña También iba A Esmeraldas A la playa ¿No? Y entonces ahí Te venden El aceite De coco ¿No? En la playa Te pasan vendiendo Entonces yo A partir que empecé A hacer esta investigación Empecé a adentrar Un poco más Y hace poco Hace relativamente Poco tiempo Yo pienso que Ha de ser unos Veinte Veinte años Que salió Un aceite Artificial De coco Que es igual Que el de El de tres chanchitos Tiene la foto Del coco afuera Y la fragancia Coco Pero es aceite mineral No es aceite de coco Y te lo venden A cincuenta centavos Y está un dólar Un frasquito En la tienda Pero eso no es aceite de coco No es aceite de coco Natural Porque El aceite natural Lo tienen que vender Más caro Porque es mucho más caro Producirlo ¿No? Y se ha dejado Entonces Estos productos Industrializados Van sustituyendo A los productos Naturales Artesanalmente Hechos Que son parte De la De la cultura De las formas Tradicionales También del patrimonio Digamos Cultural De estos De estos lugares Y Y se va perdiendo ¿No? Y la gente no sabe O sea No hay No hay la educación No hay el conocimiento Entonces Son esos dos temas El tema del acceso Al conocimiento O sea Los médicos No tienen Una Una información Actualizada Y difunden Información Que no No está Actualizada Alejando a la gente De sus De sus prácticas Tradicionales Que es lo más triste ¿No? Y por otra parte El tema Del costo ¿No? Entonces Si vas un poco Más lejos También Puedes ver Unos factores Más allá ¿No? Que tienen que ver Con el La escasez De coco En las zonas Donde se da El coco Porque este coco Está saliendo A las ciudades Está saliendo A Guayaquil Está yendo A Quito A usarse En las En las galletas De coco En las granolas ¿No? Entonces Ahí es Es súper interesante Ver como En un desayuno Escolar De alguna Escuela De la sierra Te ponen Pueden poner Granola Con Con pedacitos De coco Y esos niños Están comiendo La granola Por desayuno Y sin embargo A los esmeraldeños Les dicen Que hace daño ¿No? Yo hablé Con varios niños En escuelas Que en las escuelas Les enseñan Que hace daño Porque tiene Grasa saturada Porque Y que no lo deben comer Porque la grasa Es dañina Entonces Es muy triste ¿No? O sea Ver también Como En el turismo El turismo Es otro tema ¿No? O sea El coco También es un Atractivo Turístico O sea Las comidas Con coco El agua De coco Entonces Este es otro Factor Que está detrás Del incremento En el precio Según yo Converse con Personas Que tienen Que tienen También Digamos Negocios De agua De coco Y eso Y ellos Me explicaban Que en épocas De auge De turismo ¿No? De las Temporadas Pico ¿No? Empieza a subir El precio Del coco Y después Es muy difícil Que baje Entonces El mismo Turismo Es el que está Jalando los precios Hacia arriba Y entonces Estos alimentos Tradicionales Están en función De estos Turistas Sin embargo De nuevo Los esmeraldeños No tienen El acceso Al conocimiento ¿No? A la verdad Acerca Del valor De estos Alimentos Y más bien Todo Se orienta A que ellos Se están alejando Entonces Este era el objetivo Del documental De contar esta historia A través De las personas mayores De las personas mayores Que sí se acuerdan O sea Se acuerdan De todas las Distintas maneras En que se usaba Se acuerdan De que se consumía De forma Digamos Ilimitada ¿No? Y no tenía Ningún impacto Negativo Más bien Al contrario Hoy se sabe Que el coco Tiene muchas propiedades Nutritivas ¿No? Es un alimento Súper nutritivo Se sabe Que la grasa Es muy importante Para la asimilación De vitaminas O sea Esta idea De que no debemos Comer grasa No tiene sentido Porque si no comes grasa No puedes absorber Correctamente La vitamina A La vitamina D La K La E Son Son vitaminas Que se Que se Disuelven En la grasa Y si es que No tienes grasa Pues no No vas a poder Tener una adecuada Nutrición Entonces Ahí Está Está la fuente ¿No? De la riqueza De las De estos alimentos Locales De los alimentos Patrimoniales Y ese era el objetivo De esta película Sí, muy bien ¿No? Entonces ir entendiendo ¿No? Todos estos elementos Que siempre van a faltar Los tiempos Pero es como parte De los procesos ¿No? De poder ir entendiendo Cómo se llegó Al documental ¿No? Estos puntos Neurálgicos Que Que te Que problematizan ¿No? Pero también Estos otros Yo diría Temas Por ejemplo Cómo Cómo mirar A la compañera Que es investigadora ¿No? Que entra A hacer un proceso De investigación Pero que además Le pone un agregado Así que es Importante Y es difícil ¿No? Que es el tema De la documentación A través de la imagen ¿No? ¿Cómo fue Pues ese salto También ¿No? Porque dices Bueno Ya vamos a hacer Un trabajo En territorio Es grabar Escribir No sé Y está pensando Para que sea más bien En un espacio audiovisual Ahí también Se debe haber topado Varios desafíos Porque también La gente Siempre que nosotros Llevamos un micrófono O una cámara Vemos siempre que Los ojos se les salen Y se nos corren Y se van corriendo ¿No? Entonces ¿Cómo fue también En ese trabajo También ya dentro De la producción Dentro de Llevar estos equipos ¿No? Que sí es complejo ¿No? Sí 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 fue difícil Porque yo No conseguí No tenía Un financiamiento Asegurado ¿No? Para este documental Era más De mi propia Iniciativa Y las ganas De hacerlo Y de contar Esta historia Entonces yo Conseguí un poco De fondos A través de una campaña De estas De crowdfunding Pero realmente Fue muy poco Lo que pude recaudar Entonces Yo lo tuve que hacer En un periodo Largo de tiempo Porque si tú tienes Tú tienes el dinero Lo puedes hacer Que sé yo En dos semanas Y pagas un editor Y ya en seis meses Ya tienes el documental hecho Pero como yo Tenía pocos recursos Entonces yo Lo que hice fue Por partes ¿No? Entonces yo hice Un trabajo exploratorio Al principio Recogí algunas Algunas entrevistas Y de ahí Sucesivamente En los siguientes Siete años Seis, siete años Yo regresé Cada año Más o menos Una o dos veces Regresaba a Esmeraldas Y cada vez Iba Bueno Casi nunca iba Siempre con el mismo Equipo de producción Claro Que básicamente Van evolucionando ¿No? Sí Entonces Claro O sea Como era todo Trabajo voluntario Mi familia Realmente el que me apoyó Más para hacer este Trabajo Fue mi papá Saludos Por cierto Planes para hacer Otro documental En la zona Donde él Donde él se crió En En Cotopaxi Por la Maná Para mirar El tema De la caña de azúcar Y la panela Y toda la cultura Alrededor de eso Bueno pues ahí Nosotros también Como estamos en el mismo club Podemos también ahí Ir generando estas alianzas ¿No? Porque en el club En donde nos toca Resolver las cosas Sin que sea Sin defender del fondo ¿No? Porque dices Hasta que me llegue el fondo No voy a hacer nada Exacto ¿No? Yo soy de esa mentalidad Porque dije Si yo voy a esperar A que me saque un gran fondo Nunca voy a hacer este documental Entonces Sí Fue mi papá Y mi esposo Y de ahí Amigos Amigos Que se unieron A esta aventura ¿No? Porque era toda una aventura De ir a hacer la filmación Y fuimos recogiendo Por partes ¿No? El material Y cuando ya tenía Yo más o menos Yo sabía que ya tenía Todas las Como que las Respuestas A las preguntas Que quería contestar Trabajé con Con unos amigos Que son Expertos En edición ¿No? Ellos son editores De Han hecho varias películas Y están en Cuba Entonces yo Pues les pagué A ellos Para que editaran Y editamos Conjuntamente ¿No? O sea Fue difícil Porque era Yo les mandaba El material Le mandaba Digamos Mi idea Mi idea Del guión Entonces ella Me Me Devolvía un corte De ahí Lo trabajábamos Otra vez Yo le volví a mandar Y así Fueron Como dos años Y así fue la nube Ahí Ecuador Bueno De países En países Exacto Sí Muchos Muchos Un proceso Muy largo Pero al final Valió la pena Porque la verdad Es que Yo sí Tengo mi entrenamiento En antropología ¿No? Hice mi doctorado Y he hecho Bastante investigación En eso Pero yo de cine No sabía nada Entonces Pues ahí En el camino Fui aprendiendo Y también Sigo aprendiendo Porque después Que ya está hecho El documental Viene la parte De la distribución O sea Cómo vas a hacer Para que llegue A mucha gente Entonces Yo tuve que investigar Todo ese tema Cómo enviarlo A los festivales Lo envié A varios festivales Y sí recibió Algunos premios Entonces a partir de ahí Ya fui Buscando otras oportunidades ¿No? Para presentarlo En universidades Para Y lo sigo haciendo ¿No? Para presentarlo En universidades Para que lo utilicen Como material de estudio En cuestiones de raza Racismo Justicia alimentaria Agricultura Sostenible Desarrollo sostenible En fin O sea Hay muchos temas Salud Salud Y cultura Y salud Entonces Hay muchos temas De ahí Que se Que se Que se mezclan Pero Pero sí fue un proceso Y todavía continúa Porque Como te digo O sea No se acaba El proceso Cuando el documental Sale Tú lo estrenas Sino que de ahí Tiene una vida Tiene una vida Tiene una vida bien larga Después de que ya se estrena Entonces Y en este marco ¿Cómo hacemos entonces Para tener más información? Para poder Comunicarnos ¿No? Es decir Bueno Yo quiero este Ver este documental Queremos verlo en familia O queremos verlo En las universidades O queremos verlo En el barrio ¿No? ¿Cómo ¿Cómo son los siguientes pasos De ahí? El siguiente paso De ahí Solamente Tienen que contactarme ¿Cuál es la vía? Sí Bueno Pueden escribir a Info Info Arroba No Perdón 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 Déjame decirte Es Mi nombre Es Pilar Eguez Arroba Comidas Que curan Punto Erge Que es el El proyecto Que creamos Para Para Hacer todas Estas investigaciones La página web Es Comidas Que curan Punto Com Punto Ece Comidas Que curan Punto Punto Com Punto Ece Ajá Y así mismo Estamos en Facebook Y en Facebook Ahí es Es un lugar Súper Seguro Que nos pueden Contactar Es igual Facebook.com Slash Comidas Que curan Punto Com Punto Ece Ahí pueden Ver También mucho Del trabajo Que hemos Hecho Antes Los videos Y También ahí Anunciamos siempre Las muestras Que van a ver Entonces Ahora van a ver Dos muestras Si quieres Que hablemos De eso Ahora Más Tarde Un poquito Ahorita Le cerramos Bonito Y ahí Vamos Ok Entonces Si Para Ver el documental Simplemente Nos envían Un correo Porque ahorita Estamos Justo en ese Trabajo De Coordinar Muestras Porque en mi Opinión Esa es la Mejor forma De que llegue A más gente Porque si Simplemente Le pones En YouTube Eso no te va A garantizar Que la gente Lo va a ver Entonces Hay que hacer Un trabajo Ahí de Promoción Y entonces Si es que Hay una Escuela Si es que Hay una Organización Comunitaria O Barrio Que Que está Interesado En ver Podemos Coordinar Una muestra Y hacemos Una sesión De Zoom Y Se pueden Conectar A ver La película También podemos Hacer un foro Que es lo que Siempre Que es lo que He venido Haciendo Hace un año Más o menos Que Coordinamos Una muestra Y de ahí Hacemos un foro Donde yo Puedo Hablar un poco Más de la Investigación Del proceso Cómo se hizo El documental Y contestar Preguntas Entonces Es muy sencillo Solamente Nos contactan A través De estos Canales También En Instagram Estamos como Raspando Guión Bajo Coco Y ahí Anunciamos Todo Ahí anunciamos Siempre Todas las muestras Y También Bueno Ahí también Nos pueden Contactar Para coordinar Una muestra Muy bien Entonces Atentos Con el documental Y por supuesto No es solamente Ya de irlo A disfrutar A verlo A reflexionarlo Sino también Se generan Estos foros Se generan Estos espacios De discusión De conocimiento Y se complementa Justamente A la ausencia Del conocimiento Pues Esta es la oportunidad De nutrir Ese conocimiento Que es lo que Justamente Es la clave ¿No? La clave El conocimiento Es en donde A nosotros Nos permite Crecer Y elegir Lo que nosotros Estamos consumiendo Exacto Sí Pues Es súper importante Poder Ver Documentales Como estos ¿No? Que ahora están saliendo Muchos Pienso que Es la mejor forma De ampliar Los horizontes ¿No? Y de También Insertarse En otra realidad Diferente A la que Normalmente Vives ¿No? Para mí Esa es la magia De la antropología De poder conocer De poder conocer Otros mundos Diferentes A los tuyos Y así Ampliar tus Perspectivas ¿No? Eso Y creces Mucho como persona Porque Aprendes a ver Las cosas De otro lugar Y entonces Los siguientes Desafíos ¿No? Viene Este desafío Que es Lo que nos Indicaba ¿No? El tema De la maná En Cotopay Si puede ser Uno Los otros desafíos Que tienen Tal vez Sí Pues El desafío Para mí Ahorita Ha sido Que pues Mi papi Se fue En una forma Súper Inesperada Y pues Eso me ha dado Motivación Para Para seguir Adelante Con los proyectos Porque al final Fue Fue mi familia Como te había dicho La que La que fue Una gran motivadora ¿No? Entonces yo aprendí Mucho de mi papi Fui con él A estos lugares Y pues Pues ahora que él ya no está Tengo más ganas Todavía de regresar De acercarme más Todavía A mi familia Por parte de mi papi Que pues también Compartieron mucho Estas experiencias Con él ¿No? Y conocen mucho También Tienen mucho Este conocimiento Que él tenía De estos lugares Entonces Sí Quiero Quiero hacer este otro Documental Sobre Sobre la La caña de azúcar Porque También Ese es un lugar En donde yo Yo también pasé Parte de mi infancia Porque mi papá Me llevaba A este trapiche Que hay Ahí en esta zona De la maná Y mis primos También Comparten Esas mismas Vivencias ¿No? Porque Mi tía También Les llevaba Y entonces Es parte De una historia De una historia Más amplia ¿No? De nuestra familia Y de esta comunidad Entonces Me encanta El tema De la De la azúcar De la caña de azúcar Porque Es un alimento Que Digamos Es muy controversial ¿No? También Igual que la grasa ¿No? Las grasas Que pues Por tanto tiempo Las usamos Y de repente Se volvieron malas Y ahora Otra vez Estamos tratando De acercarnos A ellas Pues El azúcar Es de este Es de este alimento También O sea Tiene una historia Muy muy larga Es un alimento Que no No apareció El otro día Sino que Se ha venido usando Por miles de años Y Sus primeros usos Fueron medicinales O sea Se utilizó Por varios siglos En En Persia Y en Europa Como medicina Como medicina En pocas cantidades Hay un libro Que habla de esto El autor Es Sidney Mintz Es un antropólogo Que hizo mucho Trabajo en el Caribe Y el libro Se llama Azúcar Perdón Dulzura y poder Y en este libro Está esta historia Sobre el azúcar Una historia Muy larga Que tiene El azúcar De ahí Todo el tema De la esclavitud De la Digamos De las plantaciones De caña De azúcar Y como esto Digamos Estuvo vinculado A la colonización Y a la esclavitud Y después Cómo se industrializó O sea Cómo se masificó Y los problemas Que derivaron De eso Entonces Pienso que En esta zona Digamos Del noroccidente Del Ecuador Y también En Colombia Hay Muchísima riqueza En cuestión De la De la cultura Que hay alrededor De los trapiches Donde se Fabrica la panela Y pues Ese Ese va a ser El enfoque ¿No? De este documental También Igual Ahí Sumándonos También En lo que Se puede hacer ¿No? Y siempre Pensando En estos tejidos En todo caso Ya para ir cerrando El diálogo ¿Qué tal? Si es que cerramos Con un mensaje ¿No? Un mensaje A todo el mundo Que estamos Pues en estos Momentos De adaptación Y también De proyecciones ¿No? Sí Sí Pues para mí El mensaje Más Más profundo Que yo Yo les puedo dar Es que Pues Estos Momentos De dolor ¿No? Es un momento Muy muy profundo De dolor De pérdida De transformaciones De cambios De incertidumbre Pues son momentos En los que Hay oportunidades De acercarnos ¿No? De acercarnos A unos A los otros Y vamos a encontrar Esas formas De acercarnos ¿No? O sea Las tenemos delante Tal vez no nos damos cuenta De que están ahí Pero están delante nuestro Y Y Y Esa es la función De estos De estos momentos De crisis De De poder acercarnos A otras cosas ¿No? A otras perspectivas Y que nos Que nos van A llevar A un lugar Diferente O sea No solo En lo personal Sino como sociedad Porque nos hacen Dar cuenta De De lo importante Que son Que es compartir Por ejemplo Un plato de comida Con alguien ¿No? Y Y el Y el significado Que tiene eso Cuando Cuando Esas personas Podría que no estén El día de mañana Entonces Ese plato O sea Ese plato de comida Extiende la vida De las personas O sea Extiende la vida De 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 las culturas De las sociedades O sea Ese conocimiento Que está En ese alimento Que fue cultivado En ese alimento Que fue Preparado De una De una manera Especial ¿No? Y que tiene un significado Especial Pues Permanece ¿No? Entonces Eso para mí Ha sido Muy Muy triste Y doloroso Pero al mismo tiempo Maravilloso Darme cuenta De cómo A través De los alimentos Y de la cocina Yo puedo Tender estos vínculos Estos puentes Permanentes Con mis Con mis antepasados Y Y que van a seguir ¿No? Que van a seguir Y que me va Nos siguen alimentando Nos siguen nutriendo Siguen Ofreciéndonos Ese sentido De pertenencia De seguridad Y de quiénes Y de quiénes Somos ¿No? Entonces Eso es Quizás Del aprendizaje Más Más grande Que yo he recibido En este Este momento Tan difícil Y Y que me da Ganas de seguir ¿No? Me da ganas De seguir Investigando Y Y digamos Compartiendo Porque es Este Este conocimiento Que yo recibo Para que pueda Prolongarse En el tiempo Tengo que darlo ¿No? Tengo que Que compartirlo Entonces Gracias a ustedes Por la oportunidad De justamente De De Expander Esa luz ¿No? De seguir Iluminando A través De esos Conocimientos Que Que he recibido De tanta gente En Ecuador Empezando por mi Familia Y también Muchísima gente Mayor Mayores ¿No? Mayores Que tienen Estos 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 Conocimientos Tan valiosos Sobre Sobre Alimentación Y que Y que nos Hacen tan Realmente Hacen que la vida Valga la pena ¿No? O sea Si te pones A ver Comerte un plato De comida Delicioso Bien hecho Con atención Hecho con amor Pues eso Vale la pena La vida Muchas gracias Pues Dan Bien recibido Estos mensajes Y pues Abrazos fuertes También Desde acá Desde Ecuador Hacia Todos los vecinos Y vecinas También que seguramente Están en diversas Partes del mundo ¿No? Y que igual Estamos aquí En un abrazo En el mundo ¿No? Y en un cuidado En el mundo Que nos está dando También ese mensaje Este ser Que nos está Que nos hemos estado Adaptando ahora Muchas gracias Pues no Y recuerden que Eli Muchas gracias Pilar En realidad Por este Por compartir Estas experiencias Gracias por compartir Estos aprendizajes Que has tenido En este tiempo Me parece muy Muy enriquecedor Y amigo Amiga Cacerito Cacerita Es hora De mirar Esos tesoros Familiares Que todos Y todas Tenemos Y que a veces No les hacemos Caso ¿No? En realidad Esto es bonito Como este tesoro Familiar Alrededor De la comida Puede Extender Más allá De la vida A estas personas Que tanto queremos Como nos acompañan A través de la comida Es importante Que no se pierda Usted Esa oportunidad Y para no perderse Esa oportunidad Pues es momento De conversar De dialogar Con estas personas Mayores Que nos acompañan Y que Pueden estar Cerca Incluso Cuando ya se han ido Es bonito esto Yo también lo he vivido En realidad Para mí Ha sido muy bonito También Recordar esta cercanía Con estas personas Que ya se han ido A través del alimento Y de la celebración De las fiestas Y acordarnos Y sentirlas presentes Siempre Así que Amigo, amiga No pierda más tiempo Vaya a converse Con su papá Con su abuelito Con su mamá Con su tía Con esa persona Que usted sabe Que tiene Esa comida especial Para que no se pierda Y luego Usted también puede Irle poniendo Esa dosis De Innovación Para que pueda Entregarle A las siguientes Generaciones Y así podamos Seguir viviendo Con nuestras identidades Muchas gracias Pilar Por acompañarnos Y amigos Amigas Recuerden que Y recuerden Y recuerden Que el poder El caserito El poder De la caserita Está En sus manos Hasta la próxima Así se busca Bienvenidos y bienvenidas Treads Treads